El Congreso de la Internacional Antiextremista, que ha tenido lugar en la ciudad de Caracas, coincidió con el debate presidencial en los Estados Unidos, evento comentado por algunos invitados, entre ellos el presidente del país anfitrión, Nicolás Maduro. Durante su intervención, Maduro apuntó a la baja calidad que había tenido el debate en todos los aspectos, evidenciando el estado de decadencia política, psicológica y moral de la élite política de los Estados Unidos. ¡Los detalles! A continuación Para hacer frente al avance de un ideario de corte claramente extremista reaccionario y contrario a los derechos humanos, ha tenido lugar en Caracas el Congreso que daba lugar a la creación de la primera internacional antiextremismo. Anunciado como una invitación a todos los demócratas del mundo, el 19 de agosto de 2024, por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consiguió finalmente reunir a más de 1.200 personas provenientes de 96 países de todos los continentes. Durante las intervenciones, diversos ponentes expusieron el terrible momento que se está viviendo en muchos países alrededor del mundo, principalmente por el incremento de poder de partidos y movimientos claramente extremistas. Un ejemplo del que se habló mucho de esta deriva ultra fue la actual situación de Argentina, presidida por Javier Milley, un ultraderechista carente de empatía y del más mínimo sentido de la humanidad y aprecio por el prójimo. Se habló también de Lawfare, el nuevo modelo de golpismo blando empleado para intentar destruir a líderes políticos incómodos, como sucedió en Ecuador, Brasil o Perú, e incluso en países europeos como Portugal o España. Se analizaron casos como los intentos de golpe de Estado en Estados Unidos y Brasil, liderados por Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente, ambos líderes reconocidos y aplaudidos por la ultraderecha internacional. Y ya con la mira puesta en el golpismo y la ultraderecha en Estados Unidos, le llegó el turno de intervención a Nicolás Maduro, que abiertamente habló de la decadencia de la política en Estados Unidos y cómo afecta al resto del mundo, entre ellos a países como el suyo, del cual dijo que estaba enfrentando una agresión internacional y un brote extremista muy peligroso desde el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones, como la CIA o la DEA, como llevaba tiempo denunciando. Y fue a partir de las bases de las denuncias de las agresiones de corte extremista patrocinadas internacionalmente por el gigante del norte, que Maduro continuó su exposición criticando el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. En su opinión, la baja, por no decir inexistente, calidad política e intelectual del debate que todo el mundo había podido contemplar, evidencia el estado de decadencia política, moral y psicológica de la élite política estadounidense. Y es que ninguno de los dos candidatos presentó propuestas para solucionar ninguno de los principales problemas que padece su pueblo ni tampoco para solucionar conflictos internacionales como los actuales en Ucrania y Oriente Próximo. En realidad se vio un espectáculo lamentable, en el que uno de los candidatos se dedicaba a mentir compulsivamente, mientras el otro respondía con frases huecas, insistiendo en que el vacío de sus propuestas era mejor que las mentiras del contrario. Ninguno habló de la deuda pública estratosférica que crece sin parar y que va a condenar a varias generaciones de estadounidense a nacer ya endeudados sin que ya nadie sepa cómo van a poder pagarla en el futuro. Tampoco de la desastrosa situación de la sanidad convertida en un negocio indecente que excluye a docenas de millones de ciudadanos incapaces de costearse tratamientos o ingresos hospitalarios ante cualquier enfermedad. De hecho, cientos de miles de estadounidenses fallecen todos los años por enfermedades para las que existen cura desde hace décadas y que cualquier país en vías de desarrollo financia a sus ciudadanos a través de planes públicos de salud. Tampoco se habló de solución alguna para la pérdida constante de poder adquisitivo de los trabajadores que está provocando la desaparición de la otrora poderosa clase media que daba nombre al denominado modo de vida americano. Tampoco hablaron de problemas básicos para poder llegar a una vida digna como el acceso a la vivienda cada día más difícil para millones de ciudadanos que acaban viviendo en hostales, caravanas o directamente en tiendas de campaña en la calle. En definitiva, un espectáculo más propio de un programa de telebasura de medianoche que un debate presidencial entre dos candidatos que se supone que forman parte de la élite intelectual del país que se autoproclama líder del mundo. Por todo lo anterior, resulta cada día más evidente que Estados Unidos es un país inmerso en un proceso de decadencia política que parece no tener fin y que ya solo ofrece propuestas huecas, incapaces de resolver los verdaderos problemas de su pueblo. Y es que cada día que pasa, más voces, tanto en el exterior como dentro del propio país, comienzan a denunciar que el sistema político ya se ha convertido en un lamentable espectáculo impropio de un país que se dice líder del mundo. Esperemos que su pueblo logre reaccionar ante la decadencia intelectual de su élite política y les exija los cambios necesarios para sacar al país de la grave crisis que padece y que lleva a millones de sus ciudadanos a una vida de miseria y privaciones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.